Saludos lectores, les habla tesoro de la historia, aquí estoy con un nuevo video donde mostraré la mitología de Nix, la diosa de la noche. Nix, en la mitología griega, era la diosa de la noche, una figura sombría que se situó cerca del comienzo de la creación. Ella nació del caos, cuando solamente reinaba él y la nada. Más tarde, surgieron los dioses primordiales, como Erebo, el dios de la oscuridad, Gea, diosa de la tierra, Hidros, dios del agua, Nix, diosa de la noche, Tártaro, el inframundo, Tesis, diosa de la creación. La diosa Nix, con Erebo, dio a luz a Éter, dios del brillo, y a Hermera, diosa del día. Por su parte, dio a luz a Moru, dios del destino, a Keres, diosa de la destrucción, a Tanatos, dios de la muerte, a Hypnos, dios del sueño, a Oneroi, dios del sueño, a Momus, dios de la burla y la agudeza, a Esis, diosa del dolor y la angustia, a las Esperides, ninfas del atardecer y la luz de puesta de sol, a Elmoiras, diosa del destino, a Némisis, diosa de la justicia, a Apete, diosa de la traición o engaño, a Pilotetes, diosa de la amistad, a Geras, dios de la vejez, y a Eris, diosa de la discordia. Hesiodo Naya que la diosa Nix tiene un hogar donde vive con sus dos hijos, Tanatos y Hypnos. También sostiene que los griegos creían que el día comenzaba cuando Emera salía del tártaro a la superficie, sustituyendo a su madre Nix, y que la noche llegaba cuando la hija regresaba al inframundo, y volvía a ser sustituida por la madre. En la Iliada, la deidad menor del sueño, Hypnos, una vez había ayudado a la diosa Hera a dormir a Zeus, para causarle una desgracia a Hércules, que había llegado de Troya. Cuando Zeus se enteró, quiso arrojar a Hypnos al mar, pero temeroso por la furia y el enfrentamiento de la diosa, mantuvo a Arashia su ira y lo dejó huir hacia su madre. Por eso Nix se convirtió en la única deidad a la que temía Zeus. La diosa Nix tomó un papel importante en los poemas atribuidos a Orfeo. La diosa, después de su padre, es el primer principio del cual emerge toda la creación. Ella posee una cueva u aditión donde da oráculos. Crono, que está encadenado dentro de la cueva, borracho de la miel y dormido, sueña y profetiza. Fuera de la cueva, Adresteia choca sin balos y golpea su tímpano, moviendo el universo entero en una danza exáctica al ritmo del canto de Nix. Se conoce que la diosa Nix es el primer principio en el coro de apertura de las aves de Aristofanes. Que es una inspiración órfica. También se cree que es la madre de Eros, Caronte, Tono, junto con Erevo. En Grecia, muy pocas veces se hacía culto a la diosa. De acuerdo a Pausanias, ella tenía un oráculo en la acrópolis de Meguera. Había una estatua llamada Noche, en el templo de Artemisa en Efeso. Los espartanos brindaban culto al sueño y a la muerte. Los hijos de Nix, concebidos como gemelos. Títulos de culto, compuesto por la partícula Nix, eran otorgados a varios dioses, notablemente a Dioniso y a Afrodita. En algunos relatos, se narra que era la madre de la diosa Écate. No se conocía ningún templo dedicado a la diosa, pero se hicieron estatuas de ella mencionando algunas prácticas de culto. El 21 de 2006, la Unión Astronómica Internacional cambió su nombre a una de las lunas recién descubiertas de Plutón, Nix. El nombre se deletreaba con una I en lugar de una Y, para evitar conflictos con otro asteroide. La diosa suele ser representada como una mujer bastante bella, con alas, vestida con manto negro, cubierto de estrellas. Conduce un carro tirado por dos caballos, y sus hijos, Hypnos y Tánatos, la acompañan. Se decía que sus poderes eran superiores a los de cualquier otro dios. Por ese motivo, el dios Zeus siempre le tuvo temor, Sin embargo, él estuvo agradecido por su apoyo, para derrocar a su tirano padre Crono, y así lograr convertirse en el gobernante del mundo de los dioses. En la Grecia Antigua, se producía su culto. Normalmente, se le hacían rituales de consagración con gallos y ovejas negras, porque se creía que su canto trastornaba la quietud de las noches. Su animal sagrado era el búho, y su planta simbólica, la adormidera. Esto es todo, lectores míos. Llegamos al final de esta mitología griega. Les agradezco de todo corazón a las personas que ven mis videos, y a aquellos que se suscriben. Muchas gracias. Siento que este canal va creciendo de poco en poco. Ya saben, si les gustan los mitos, leyendas, fábulas e historias antiguas, los invito a que se suscriban a mi canal. Nos vemos pronto.